No hay, es que los hombres se deberían de poder expresar. Ah, pero cuando tú llegas y dices, eh morra, no me parece que todos esos vatos que te quieren coger te anden hablando. Machista, inseguro, débil. Entonces no es cierto que te puedes expresar. No es cierto que puedes expresar tus necesidades, porque en cuanto expresas lo que realmente piensas, cancélenlo, quítanle la cuenta. Entonces no es cierto que puedo expresarme con libertad. Porque hicimos el ejercicio. Está el ejercicio. Alguien me hizo el favor de ponerme en una inteligencia artificial donde me pasaron la voz a mujer y, ay, mira. Ah, sí, había comentarios que decían, así el temach no me cae mal. Dije exactamente lo mismo. Dije exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi puto crimen? ¿Ser hombre? ¿Estar tatuado? ¿Estar pelón? ¿Cuál es? Bueno, este es el video de un tipo que me gusta bastante, de un individuo, una personalidad de México, es el acento de él. Y bueno, el canal de él se llama el temach oficial. Y bueno, miedo a levantar la voz. Tenemos que recordar y entender que el propósito en sí de hacer pelear a hombres y mujeres, porque es lo que están tratando de hacer las élites del mundo, es el hecho de reducir la población. Si ustedes ven, por ejemplo, la interrupción que dicen ellos, voluntaria del embarazo, que es la palabra abó, ustedes saben lo que sigue. Porque si es que digo la palabra completa, YouTube me va a dar problemas con esto. Me puede bloquear y me desmonetiza el video. Y no solo eso, me lo banea y no va a llegar a la mayor cantidad de hombres. Veo que este hombre habla con mucha verdad y mucho coraje, porque tiene la capacidad de tener coraje para poder hacer estas cosas. Yo no enseño mi cara todavía. En videos me dicen a mí, ¿por qué no enseñas la cara? Obviamente porque todavía yo no vivo de esto. Tengo mi trabajo. Y al yo enseñar la cara, se van a enterar de mi trabajo y tal vez me pueden hacer echar de mi trabajo. Ya después de un año o dos años, cuando yo pueda vivir de esto y no trabaje en el trabajo que tengo o trabaje en otro tipo de trabajo, ahí sí voy a poder enseñar mi cara. Entonces vamos a escuchar de nuevo lo que él nos dice. ¿Se deberían de poder expresar? Ah, pero cuando tú llegas y dices, eh morra, no me parece que todos esos vatos que te quieren coger te anden hablando. Machista, inseguro, débil. Entonces no es cierto que te puedes expresar. No es cierto que puedes expresar tus necesidades. Obviamente que esto parte de una ideología que ha contaminado al mundo femenino y no solo a las mujeres, sino a los hombres. Como les dije previamente, lo que están tratando de hacer las élites del mundo es lo que tratan es de reducir la población. Por eso la interrupción voluntaria del embarazo, no puedo decir la otra palabra, según César Vidal, él considera que allá han muerto, o sea, más de 1500 millones de de niños, de fetos. Y ustedes si se dan cuenta, ni la población ni de China, ni de la India es de 1500 millones de habitantes. Tal vez la población de China con México juntos, den la cantidad de, porque ahí llegaría casi a 1600 millones de personas, den la cantidad de de niños fetos que han muerto. Entonces eso es lo que están tratando de hacer eso. Número dos, ¿cómo están tratando de reducir también la población? Están tratando de reducir la población con con los gays, lesbianas, homosexuales, los LGBTIQ, BTIQ, más, ni sé cuántas letras tiene ese alfabeto ya. Es otra manera de reducir la población, porque los gays y lesbianas no van a tener hijos, porque la reproducción o el sistema de 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 relaciones sexuales que tienen estas personas no tiene la capacidad de tener hijos, porque no es un proceso sexual, no es un proceso, no es un proceso natural. ¿Por qué? Porque nosotros no somos microorganismos que nos multiplicamos y nos clonamos a nosotros mismos, sino necesitamos un macho y una hembra de diferentes sexos para poder perpetuar la especie. Y número tres, ¿cuál es la otra estrategia que están utilizando ellos? Están tratando de hacer pelear a los hombres y a las mujeres. ¿Para qué? Para que los hombres y las mujeres nos peleemos adoctrinando a las mujeres, diciéndoles a ellas de que ellas no necesitan ser madres y que trabajar y hacer lo que ellas quieren es lo mejor para ellas, es algo que ellas deben elegir, es la elección de ellas, es la libertad de ellas. ¿Pero cuál es el problema? Que las mujeres fueron diseñadas y evolucionaron y están predestinadas a ser madres. No todas, pero la gran mayoría de mujeres tienen una predisposición a ser madres. Así como la mayoría de hombres tenemos una predisposición a ser violentos. ¿Por qué? Porque los hombres siempre fuimos cazadores, recolectores y no solo eso, fuimos los que defendíamos la tribu, la comunidad, el país, la ciudad y éramos los que hacíamos prevalecer nuestras ideas con la fuerza física. Porque por ejemplo tú estás hablando con alguien en la calle y él te dice uno más uno son tres. Pero tú dices no, uno más uno es dos. Pero si este hombre tiene la capacidad de ser más fuerte físicamente y yo te estoy diciendo que uno más uno es tres, te puede hacer a ti que digas que uno más uno es tres porque este hombre va a tener la capacidad de obligarte a ti a hacerte. Entonces, como los hombres siempre fuimos los defensores y los cazadores, por eso que los hombres tenemos más predisposición a ser más más violentos físicamente porque fuimos los guerreros y los cazadores. Así, de la misma manera como las mujeres fueron las madres las que tenían hijos durante todo el proceso de evolución, esto también hace que las mujeres quieran ser madres y añoren ser madres. Deseen intrínsecamente, evolutivamente instintivamente ser madres. Entonces, ellos al hacer esto de hacer pelear hombres y mujeres y decir que la mujer es independiente y que no necesita de un hombre es mentira. Yo como hombre necesito de una mujer porque de cierta manera la mujer doma y domestica el carácter y la personalidad salvaje del hombre porque fue diseñado para la pelea y la defensa. en cambio la mujer necesita del hombre porque la mujer es inestable emocionalmente es caos. Lo masculino debe ser orden y lo femenino es caos. Entonces, mediante la dirección mediante el liderazgo mediante la tutela de un hombre eso va a hacer que la sociedad no solo la sociedad sino la familia y la comunidad funcione mucho mejor ¿por qué? porque los hombres estamos diseñados para dirigir y liderar. Entonces, cuando una mujer quiere hacer lo que ella quiere y tú no le pones límites así es como un niño también cuando tú no le pones límites a un niño cuando se está portando mal ese niño no es que se pone más alegre y no es que ese niño se pone estable emocionalmente sino se pone más inestable emocionalmente porque lo que más necesita el niño de los papás de la papá y la mamá no es amor ni cariño lo que más necesita es liderazgo y tutela para poder volverse un ciudadano próspero y benéfico y positivo para la sociedad en la que vive entonces cuando una mujer te dice que eres machista que eres controlador que eres que eres un débil que eres un misógeno entonces tú no debes contradecirla a ella por ejemplo yo tenía el caso de que novias me han dicho así a mí que tú eres machista y controlador entonces yo le he dicho sí sí soy de esa manera y no he prestado atención con ellas sobre todo cuando estás ligando en las primeras etapas con ellas es cuando estás en el cortejo la seducción y el enamoramiento con ellas porque porque ellas están probando a ti para ver cómo eres como ser humano pero obviamente en las redes sociales son es otra cosa porque te están atacando y te están tratando de hacer cambiar de idea pero yo tengo mi canal y a mí me siguen hombres la gran mayoría 90% un 10% de mujeres pero mi canal fue diseñado para de cierta manera explicar estas dinámicas sociales entre hombres y mujeres hay gente que llega a insultarme ahí pero yo no les tomo en cuenta ¿por qué? porque mi canal está diseñado para la gente que me quiere seguir tengo como 4500 suscriptores y no tengo muchos todavía pero mi canal está diseñado para educar a las personas y a ti cuando te educan ya sea tu mamá o tu papá a mí cuando mi mamá me educaba y me disciplinaba yo no la podía ver decía que era la mamá más la peor del mundo igual mi papá pero es porque yo no tenía el nivel de entendimiento y el nivel de razonamiento y el nivel de conocimiento y experiencia que tenían mis padres para saber lo que es bueno y malo en la vida entonces por eso es que el hombre es bueno que se case con una mujer mucho más joven que él dicen de 8 a 15 años que son las relaciones que tienen más éxito porque los hombres tardamos mucho más en madurar que las mujeres entonces no tienes que sentirte intimidado por ese lenguaje de avergonzamiento que utilizan las mujeres para de esa manera doblegarte la mano y decirte lo que debes hacer a mí en contadas ocasiones en mi vida me han dicho machista misógeno entonces una vez hasta mi hermana me dijo me acuerdo que yo soy machista entonces yo le dije si tú te pones a pensar el mundo exterior es machista y el mundo familiar es feminista ¿por qué? porque nunca vas a considerar lo mismo a una mamá lo mismo que un papá en el caso nuestro digo tú consideras a nuestra madre igual a nuestro padre no obviamente y en la sociedad tampoco puedes comparar el mundo de los hombres con el mundo de las mujeres ¿por qué? porque las mujeres fueron diseñadas para ser madres y de cierta manera liderar el entorno familiar de los hijos bajo tu tutela o bajo tu liderazgo en cambio los hombres fuimos diseñados de manera más racional evolucionamos para eso para de cierta manera dirigir la sociedad y no hablo de menospreciar a las mujeres sino que nosotros somos complemento somos como un rompecabezas de dos piezas nos necesitamos el uno al otro cuando la energía masculina que es de la mujer perdón la energía masculina que es del hombre y la energía femenina que es de la mujer se complementa y se atraen porque el hombre está en su energía masculina y la mujer está en su energía femenina somos como el imán el imán ustedes saben que polo positivo con polo negativo se atraen y polo negativo con positivo se atraen polos diferentes se atraen en cambio positivo con positivo se repelen y negativo con negativo se repelen entonces la mujer para sentirse femenina necesita el liderazgo masculino y el hombre para sentirse masculino necesita la sumisión de la mujer al liderazgo masculino entonces nunca hagas caso al lenguaje ese del avergonzamiento perdón avergonzamiento que utilizan las mujeres nunca hagas caso simplemente si es una persona con la que está saliendo tómalo como una broma y como un chiste a mí me acuerdo me parece que tú eres un machista sí soy un macho alfa y bueno te quiero dominar sexualmente pero con un tono chistoso y juguetón y la mujer se va a reír y te va y te va a hacer caso o sea con el tiempo vas a lograr lo que le necesitas eso sí nunca mentir ni manipular a nadie porque la vida todo te cobra entonces estaba saliendo con esta mujer y yo le decía por mensajes de whatsapp le mandaba y le decía hasta la tengo por por telegram y le mandaba mensajes y le decía que que yo ya había salido con ella y bueno ella tenía otro novio yo tenía otra novia y y ella tuvo otro novio porque yo no quise nada nunca serio con ella entonces ella me volvió a contactar y bueno yo le mandaba mensajes diciendo que que sí me encantaría ser tu amigo con derechos y cosas así o sea bromeando no no tan en serio con las mujeres tienes que ser chistoso y bromear o sea no tienes que ser tan como si estuvieras en una entrevista como te llamas cuántos años tienes qué quieres para tu vida no entonces ella se reía y decía no sé cómo tú conquistas a las mujeres hablando esas cosas que hablas porque yo le decía que sí pero no me caes bien a mí ni me gustas sí pero bien te gustaba que yo te dé hasta el fondo y cosas así o sea bromeando y ella no sé cómo conquistas a las mujeres si eres tan patán me decía ella pero ella seguía contestándome los mensajes y ella seguía queriéndome ver y ella seguía queriendo salir conmigo y aparte de eso yo ya había estado sexualmente con ella entonces nunca te fijes lo que la mujer hace o sea lo que la mujer dice sino lo que ella hace fíjate siempre lo que la mujer hace no lo que dice porque las mujeres no son congruentes en el aspecto sexual en el aspecto del cortejo el enamoramiento ellas con la boca dicen una cosa y con los actos con el cuerpo de ella dicen otra sigamos con él porque en cuanto expresas lo que realmente piensas cancelenlo quítanle la cuenta entonces no es cierto que puedo expresarme con libertad porque hicimos el ejercicio está el ejercicio alguien me hizo el favor de ponerme en una inteligencia artificial donde me pasaron la voz a mujer y ay mira así había comentarios que decían así el temach no me cae mal dije exactamente lo mismo dije exactamente lo mismo cuál es mi puto crimen ser hombre estar tatuado estar pelón cuál es obviamente lo que él dice tiene mucha verdad pero al mismo tiempo no lo tomen muy a pecho porque si ustedes siguen demasiado mente MGTOW por ejemplo los hombres yendo por su propio camino que dicen en inglés o Red Pill en la píldora roja muchas de las veces muchos de los hombres llegan a odiar a las mujeres porque piensan que todas las mujeres son interesadas todas las mujeres son malas todas las mujeres son manipuladoras todas las mujeres son mentirosas y no es así no es así obviamente que él dice que han utilizado una inteligencia artificial para hacer lo que él dice diciéndolo como mujer con la voz de mujer obviamente que muchas de las mujeres que comentan ahí muchas de ellas son primeramente son trolls para llegar a molestar nada más y estar riéndose y bromear y joder segundo hay personas que son pagadas para hacer eso y trolear páginas y número tres son mujeres muchas de las veces frustradas con su vida que nunca han tenido un hombre masculino que les haga sentir mujeres entonces siempre han sido como masculinizadas por el hecho de que tal vez su papá o sus padres su papá no fue un hombre masculino y se dejó dominar de la mamá o su mamá fue una madre soltera con muchos problemas y metió hombres y maridos a la casa que tal vez tomaron ventaja de ella se aprovecharon de ella molestaron mucho a ella o mucho también de estas personas son aliades hombres hombres que creen que ellos siendo amigo de las mujeres van a lograr algo con ellas pero nunca accedas a ser amigo de una mujer que te gusta sexualmente hablando me acuerdo que yo salía con esta mujer el nombre de ella lo voy a omitir y ella me dijo sabes que yo ya la besé y después quería llevarla a mi casa es hace años esto y esa cita no pasó eso la segunda cita ella me sale bueno no salimos solos o sea salimos con un grupo de amigos no era cita de solo de mí con ella entonces yo la quise besar no y me dijo no yo quiero que tú seas mi amigo yo no te veo como hombre entonces estábamos parados en una cierta calle tomándonos unas cervezas de lata entonces yo le dije está bien digo yo amigo tuyo no puedo ser porque tú me gustas sexualmente a mí me gustas como mujer mis labios al ver los tuyos te raman saliva yo tengo un deseo sexual por ti es más ya medio tomado obviamente es más yo ya te hice mía como si nunca he estado contigo en mi mente obviamente entonces si tú quieres que yo sea tu amigo pues no lo voy a hacer amigo con derechos sí pero bueno si es que tú quieres eso yo no lo voy a dar ni lo voy a hacer de ti porque a mí me gustas como mujer me atraes yo al verte a ti te quiero como mujer quiero hacerte mía te deseo como mujer tengo un deseo muy exaltado de hacerte mía todo esto diciéndolo de una manera chistosa aquí en el podcast o en este audio no voy a estar diciéndolo y utilizando el lenguaje exacto y riéndome y utilizando bromas no porque porque aquí es donde ustedes vienen a aprender entonces ella se rió y después de un cuarto de hora ya la estaba besando y después de una hora se fue conmigo a mi a mi cuarto a mi habitación y bueno muchas de las veces las mujeres te prueban de esa manera pero muchas de las veces también nosotros como hombres vernos o sea vernos de víctimas no es bueno porque eso nos va a traer nada bueno en la vida obviamente que la vida del hombre es mucho más difícil que la vida de la mujer muchas mujeres no creen esto toda mujer que ha salido conmigo o hablado conmigo me ha dicho esto y ellas creen que toda la vida la vida de la mujer es mucho más difícil que la del hombre pero yo les he dado estadísticas datos y las he contradecido con información y datos y ellas coinciden conmigo no es verdad la vida del hombre es más difícil por ejemplo la mayoría de secuestrados son hombres la mayoría de muertes violentas son hombres la mayoría de drogadictos alcohólicos de personas en situación de calle de encarcelados todo todas las estadísticas negativas son la mayoría hombres hasta los hombres que toman ventaja de ellos o sea en el hecho de violación en ese caso lo digo de esa manera para que no detecte el algoritmo de youtube son la mayoría hombres porque si tomamos en cuenta las cárceles ahí es donde se violan a más hombres que mujeres obviamente afuera en la calle mucho más mujeres que hombres pero si consideramos que la población carcelaria es el 95% de hombres imagínense la cantidad de violaciones que ocurren en las cárceles entonces les decía que aprendan de él pero no tomen en cuenta mucho de esta actitud de ver a las mujeres como nuestras enemigas no ellas son nuestras nuestras compañeras y nuestros complementos hay mujeres malas si hay hombres malos si pero lo que están tratando de hacer los dueños del mundo las élites es hacernos pelear a hombres y mujeres primero para crear familias inestables al crear familias y niños inestables al tener familias inestables simplemente esos seres humanos son fácilmente manipulables y número dos están tratando de reducir la población sigamos porque lo que dije no es porque lo que dije lo dicen otras personas que lo grito que entro en el estereotipo del hombre machista el viernes se subió una feminista a mi live y que dijo está bien chido lo que dices está bien verga no lo había escuchado tenía un prejuicio yo pensé que eras que eras un pinche machista culero ¿por qué? porque soy pelón y porque digo la palabra verga muchas veces ¿dónde está el tema? ¿dónde está el pedo? hay que localizarlo porque no es cierto no es cierto que es el estereotipo aquí es importante que ustedes como hombres no solo tomen la opinión que tienen por ejemplo sus amigos de alguna mujer con la que salieron ellos sino también es bueno tener la perspectiva de ella si ustedes se fijaban en los comentarios en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard si ustedes se daban cuenta según Amber Heard Johnny Depp era el peor machista ser humano de la faz de la tierra el peor ser humano hombre y si ustedes se dan cuenta en el juicio salió la verdad igual igual bueno Johnny Depp no habló tantas cosas negativas y dijo prácticamente la verdad sobre Amber Heard pero cuál es el problema en sí ustedes nunca tienen que fijarse ni hacer caso a lo que ustedes ven por las redes sociales y muchas de las veces toman o fragmentan un video de esa persona en segundos y muchas de las veces siempre hay que entender el contexto esta persona venía diciendo algo y de ahí en ciertos segundos dijo algo que tenía que ver con el contexto anterior de lo que estaba refiriéndose y muchas de las veces cortan ese video lo hacen un reel un cemento corto y utilizan para atacar a esas personas entonces sobre todo hombres entonces nunca hagan caso siempre tengan en cuenta por eso es importante las cortes y los abogados imagínense porque yo no el ser humano tiene un muy gran defecto que no puede ver sus propios defectos y lo que está haciendo mal entonces de cierta manera los demás seres humanos son como nuestro nuestro espejo que pueden ver nuestros defectos de carácter nuestros pecados capitales o como lo quieran llamar para que nosotros vayamos corrigiéndolos aquí aquí habla por ejemplo de esto habla mucho jordan peterson por cierto yo soy psicólogo psicopedagogo si tienen alguna consulta yo les puedo ayudar a ustedes pasen por mi página relaciones de pareja polaridad.com aquí les puedo yo ayudar para que ustedes puedan hacerme una consulta también quiero que pasen por mi por mi página de facebook que es psicólogo eugenio psicopedagogo coach terapista y sexólogo aquí está mi número de whatsapp que es el 593 9607 606 71 yo les puedo ayudar a ustedes en cualquier aspecto psicológico que estén teniendo ansiedad depresión problemas de pareja problemas de no saber qué es lo que quieren hacer en su vida de elegir la carrera o el propósito que tienen ustedes en su vida entonces pueden contactarme al número de whatsapp al 593 9607 606 71 y también tengo consultas y asesorías por whatsapp de 15 minutos 30 minutos 60 minutos una hora los precios están de esta de esta manera yo los pagos lo recibo por paypal y también por por una aplicación de un teléfono del teléfono que se llama payphone ustedes pueden introducir su tarjeta de crédito de débito yo les puedo hacer los cobros para que tengan una consulta y una asesoría conmigo esto les puede ayudar a ustedes mucho así que seguimos con el video de él no es cierto ok ah cierto estaba yendo decir acerca de jordan peterson bueno el problema es ustedes se ven a los asesinos en serie estos que van a matar a los compañeros de clase allá en las universidades en los colleges en las high schools en los colegios en los preparatorios de eeuu en las escuelas o sea porque estas personas llegan a a tener ese nivel de locura y de rabia y de resentimiento contra la sociedad muchas de las veces son personas solitarias que no la mayor parte de ellos son personas solitarias que no socializan con los demás y nosotros como seres humanos necesitamos porque somos criaturas sociales como son las abejas las hormigas los lobos los leones somos criaturas sociales y nuestra fuerza está en el grupo así es como nos defendemos y así como es como evolucionamos y tú al estar solo y no y al no recibir la retroalimentación esa la crítica el feedback que dicen en inglés de los demás eso hace que nosotros poco a poco nos vayamos yendo hacia el precipicio de nuestra locura mental porque no hay la retroalimentación de los demás y eso quiere decir que nuestra mente se pone a imaginar y a pensar cosas que no son coherentes debido a que no tiene un patrón externo al cual se pueda regir o no tiene la crítica externa de los demás que nos puedan decir qué es lo que está uno haciendo mal o bien obviamente que yo en mis vídeos me equivoco mucho y cometo muchos errores cuando estoy hablando con personas casi no los cometo pero cuando estoy frente a un micrófono cometo bastantes errores de dicción y de prosodia o sea de pronunciar las palabras y gramaticales pero es porque porque no estoy acostumbrado a esto y me pongo un poco nervioso pero bueno entonces ustedes cuando están solos y no reciben la retroalimentación de los demás es cuando uno se vuelve loco y se puede volver un psicópata un psicópata degenerado que quiere hacer mal a los demás entonces es lo que le estaba tratando de decir a ustedes sigamos con él que es porque los hombres no se expresan porque cuando los hombres se expresan ay no quiero que mi pareja tenga only fans ay que inseguro eres claro obviamente que yo no enseño mi cara como él el día de vivir de eso obviamente yo no enseño mi cara porque yo tengo un trabajo en el cual yo me puedo ganar problemas por dar mi opinión ya calculo que de aquí a unos dos años un año tal vez pueda vivir de todo esto de la consultoría psicológica y de lo que hago por internet para poder entreñar mi cara y poder ayudar mejor a los hombres pero por el momento no entonces no nos podemos expresar los hombres porque muchas las veces somos cancelados y nos tratan de una manera no fehaciente como les diría no justa y muchas las veces lo que estoy hablando aquí si alguna persona no tiene conocimiento de esto me va a escuchar y va a decir que soy un machista misógeno que soy un mal ser humano pero es porque porque no tiene el nivel de entendimiento del comportamiento y de la realidad de la naturaleza humana como lo tengo yo entonces los pocos que me siguen es porque ya tienen un entendimiento y ya tienen un conocimiento entonces yo voy por eso yo voy a de cierta manera compaginar con ellos o voy de cierta manera tener coincidencia con ellos entonces por favor suscríbanse a mi canal den like al video en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar con sus problemas que puedan tener psicológicos y bueno entonces tú cuando tienes una mujer por ejemplo el caso de Shakira y ella después de casarse con Piqué andaba exhibiéndose y andaba enseñando su culo y tetas a todo el mundo eso primeramente ella se casó con un hombre más joven para poder dominarlo así de simple segundo porque ya estaba vieja y quería tener hijos y ustedes saben que el embarazo a las mujeres y tener hijos después de los 35 años para las mujeres son embarazos ya geriátricos ¿qué quiere decir? son embarazos de alto riesgo ya de cuerpo viejo en el aspecto de reproducción no hablo de edad porque ahora los seres humanos estamos viviendo más de 80 años yo tengo 40 y quiere decir que los 40 años muchas de las veces es la mitad de la edad todavía en la que vamos a vivir entonces entonces ustedes veían Shakira ella no respetó a Piqué nunca y por eso él era más joven y la que dominaba totalmente esta relación era ella pero la mujer no se siente feliz ni contenta dominando una relación ella no se siente contenta siendo la número 1 de una relación ella se siente contenta siendo la número 2 y siguiendo al hombre porque fue diseñada para eso es como un pájaro fue diseñado para volar mediante la evolución igual la mujer no estoy diciendo que maltraten como hacían nuestros padres abuelos bisabuelos a las mujeres que se aprovechan demasiado de ellas pero son hombres que deben liderar porque eso le va a permitir a ella que se vuelva femenina entonces ustedes ven Laura Pausini ella tiene su marido y es cantante también como Shakira pero yo nunca le he visto enseñando las nalgas las tetas y vistiéndose de manera provocativa es algo digno de admirar y de respetar sigamos te atacan te atacan te ridiculizan se burlan de ti y utilizan a los simps para generar la imagen hay hombres seguros de sí mismos que si se arrastran y se humillan por mí y sale don pendejo claro un hombre de verdad le paga todo a las morras ya ven como si hay hombres de verdad pero eso no les gusta a las mujeres a ningún ser humano le gusta lo que no le cuesta trabajo conseguir por eso que los programas del gobierno de ayuda estatales de los gobiernos a nivel mundial producen más daños que beneficios para las personas que ayuda ¿por qué? porque el ser humano cuando no tiene un objetivo una meta un propósito y un ser supremo en su vida empieza a trastornarse empieza a desquebrajarse perdón desquebrajarse empieza a romperse y empieza a tener todos estos problemas que tiene en su vida y ahí empieza a adoptar otra toxicidad como propósitos y objetivos en la vida el feminismo es uno de ellos el ambientalismo es uno de ellos el animalismo el creer que los animales son superiores o iguales que los seres humanos es también otra estupidez entonces el ser humano necesita un un set de reglas y de actitudes para que pueda vivir su vida funcionalmente el ser humano es como un poco de agua que necesita de una botella de un recipiente de un balde de cualquier tipo de recipiente para contenerse caso contrario se desparrama y más aún una mujer porque la mujer fue diseñada para seguir al hombre durante la evolución y durante nuestra historia o sea no es algo que podemos cambiar de la noche a la mañana si ustedes se dan cuenta que cada generación de seres humanos ahora dura de 25 a 30 años antes era de 15 a 20 años para cambiar y evolucionar en algún aspecto como el hacer que la mujer se vuelva masculina y el hombre se vuelva femenino tiene que pasar miles de años para que el hombre adquiera esa esa parte del complemento y ella adquiera la otra y eso es algo que no se puede hacer por el momento a no ser que nos modifiquen científicamente o robóticamente como seres humanos entonces eso es lo que les quiero decir entonces ustedes al no liderar simplemente le están invitando a la mujer a que ella se irrite no las no los vea como hombres masculinos simplemente se vaya de su vida cuando un hombre no lidera ni ni dirige la relación más que seguro es que la mujer se va a ir de la vida de ese hombre porque va a estar aburrida no se va a sentir femenina y eso va a ser que diga ya no siento amor ni cariño por él es por eso sigamos y entonces en esa operación en ese circo te silenciaron tu expresión porque hay algo de lo que nunca hablamos porque a la gente le gusta lo que dice el tema porque no soy el único cabrón es porque ustedes también lo piensan porque ustedes también dicen yo no quiero que mi mamá yo no quiero que mi mujer la mamá de mis hijos yo no quiero que esa morra esté su contenido exclusivo yo no quiero que esa morra esté en bolas en internet no quiero que a mis hijos le hagan bullying en la secundaria quien de aquí quiere que a su hijo le digan tu mamá se le están cogiendo unos negros en el internet nadie nadie pero no lo dicen si ustedes se fijan o sea en la religión católica y en todas las religiones del mundo prácticamente una mujer virgen por eso la virgen maría y todo eso es admirada porque es admirada una mujer virgen porque porque para una mujer tener relaciones sexuales es fácil si la mujer se va a la esquina y le dice a 10 hombres sabes que quiero tener sexo contigo en este momento más que seguro los 10 de 10 o 9 de 10 van a decir que sí el 1 de 10 tal vez va a decir que no porque tiene miedo como así porque está pasando esto porque la suerte esta que tengo que está pasando no se lo va a creer y va a pensar que es algo algo que está por debajo de la mesa o sea que es algo tránsfugo ahí que le están metiendo gato por liebre entonces por eso es admirado en cambio el hombre mujeriego es admirado en todas las culturas del mundo porque es muy difícil ser mujeriego muy difícil tienes que controlar y saber y dominar muchos aspectos en tu vida para poder tener y salir con varias mujeres así seas guapo pero si no sabes hablar bien no te va a ir bien así sepas hablar bien y eres feo te puedes tener un cierto tipo de éxito pero no vas a tener el mismo éxito de un guapo y que sepa hablar bien puedes tener dinero pero si no eres guapo y no sabes hablar bien puedes tener un poco de éxito con las mujeres solamente para que te roben y te quiten los recursos pero si eres guapo con dinero y sabes comunicarte bien con las mujeres no tienes competencia como hombre así de simple entonces la promiscuidad de las mujeres es denigrada a nivel mundial porque es fácil el ser humano no admira lo fácil quien admira las piedras que hay en el río o la arena del desierto no porque hay una inmensa cantidad en cambio los diamantes y el oro son admirados porque casi no hay y por eso el valor de eso entonces el valor de los hombres está en tener experiencia para que de cierta manera puedan protegerse de las mujeres futuras que quieran destruir la familia de ese hombre con una mujer y los hijos en cambio el valor de una mujer está en la virginidad en no tener mucha experiencia sexual ¿por qué? porque todos los golpes de la vida todos los ultrajes de hombres que vinieron anterior de ti la dañan psicológicamente la mujer y se vuelve más masculina para defenderse y eso hace que llegue a tu relación masculina y tú también masculino y ahí es como el fuego con la gasolina se prenden los dos y eso es una la tercera guerra mundial en cambio una mujer que no tiene mucha experiencia que no ha sido muy dañada por los hombres y que es inocente va a respetar tu rol como hombre y te va a dar tu rol como hombre para que le lideres a ella pero en cambio muchas de estas mujeres que han tenido varias experiencias sexuales en su vida y con varios novios vienen demasiadamente lastimadas por otros hombres que hicieron estupideces con ella pero esa no es tu culpa tú no tienes nada que ver ahí entonces por eso la virginidad en las mujeres es admirada porque es difícil de conseguirla en cambio de los hombres la virginidad es despreciada las mismas mujeres se ríen de los hombres vírgenes los típicos que les llaman incel que significa celibato involuntario en inglés involuntary celibate creo que es algo así no me acuerdo celibato involuntario hombres que no pueden tener relaciones sexuales de manera no voluntaria porque no pueden porque no pueden conseguir una mujer sigamos lo dicen porque tienen miedo y no hay pedo a mí me vale verga yo lo digo pero es una realidad que tienen miedo que tienen miedo expresar lo que piensan que tienen miedo levantar la voz y decir yo no estoy de acuerdo con esto que tienen miedo de pararse y decir no es cierto no es cierto que no me guste que las morras sean promiscuas no me hace machista que no me gusten las mujeres promiscuas no me hace machista no me hace mi ese término que tiran con tanta facilidad claro estas son ideologías que vienen copiadas de Estados Unidos donde el feminismo empezó y y hay una agenda mundial que trata de hacer pelear hombres y mujeres para que no tengamos más hijos y simplemente tratan de reducir la población mundial nada más eso es todo y esas mujeres al ver películas novelas canciones titulares periódicos digitales canales de youtube y todo esto se han lavado el cerebro pensando que que eso es así y así funcionan las cosas antes a nuestras madres abuelas bisabuelas les 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 adoctrinaban y les y les metían las ideas de la religión católica o cualquier tipo de cristianismo en la cabeza bueno comparado el cristianismo aparte de la perversión de la iglesia que es otro tema que no quiero hablar en el momento pero si ustedes se dan cuenta es muy positivo para la vida de los seres humanos comparado con el feminismo es un desastre miren lo que está pasando a nivel mundial entonces ustedes como hombres tienen que poner sus reglas y límites y simplemente si es que la mujer no quiere se van de la vida de ella lo más grande y el aliado más grande que tienen las mujeres frente a los hombres es la debilidad de los hombres por el miedo de estar solos yo cuando empezó la pandemia yo me separé de mi novia más o menos en noviembre del 2019 más o menos y en la pandemia no la llamé nunca no me comuniqué con ella ella me mandó un mensaje le contesté pero más de eso no y después de eso de la pandemia dos años y medio después o dos años después bueno antes de la pandemia porque era en noviembre del 2019 yo la vi a ella en la calle bueno conversamos un poco y ella me quería invitar a salir de nuevo me dijo que vas a hacer más tarde cuando la mujer te pregunta que vas a hacer más tarde te está diciendo que vas a hacer más tarde para que nos podamos ver y platicar entonces yo le dije disculpa me estoy ocupado pero bueno te deseo un feliz día que vayas muy bien y que cumplas todas tus metas y me fui hablé tal vez unos cinco minutos con ella pero ya no quise salir con ella porque porque no era una mujer muy recomendable para mí y mis hermanas me dijeron y me dejaron saber eso porque porque ellas veían cosas que yo no veía obviamente pero al mismo tiempo yo tuve una bonita relación con ella sino que lo que me molestaba de ella era que era una mujer muy dominante como había sido hija de madre soltera entonces no sabía cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer entonces yo sí supe qué es un matrimonio y qué es el rol de un hombre y una mujer en un matrimonio en el caso de mi mamá y mi papá obviamente que mi papá no es una buena persona tuvo muchos defectos y muchas estupideces en su vida pero bueno yo no lo vengo a juzgar aquí pero mi papá era una persona que lideraba y dirigía la relación muchas las veces como dictador pero bueno es algo que yo no he hecho ni quiero hacer en mi vida pero tampoco quiero que una mujer me domine primero porque yo tengo el conocimiento del tema soy psicólogo psicopedagogo me he leído más de mis libros para llegar a estas conclusiones y yo sé que ella se iba a aburrir de mí y dejarme entonces yo decidí terminar con ella y como les digo en esos dos años y medio por ahí ya cuando estaba terminando la pandemia me contactaron dos o tres mujeres más con una salí y no me cayó bien con otra le dije no sabes que estoy un poco ocupado y no puedo salir no quise salir con ella porque no me gustaba realmente como persona entonces no tuve miedo a estar solo muchas de las veces los hombres toleramos o toleran mejor dicho estupideces de las mujeres porque tienen miedo a estar solos no tengan miedo de estar solos cuando uno está solo crece como ser humano se conoce a uno mismo se autoconoce y ahí es cuando uno reflexiona sobre su vida y es cuando uno se pone a ver lo que está haciendo mal de lo que está haciendo bien sigamos yo se los podría tirar de regreso yo amo la feminidad estoy aquí desgañitándome para que las mujeres puedan conectar con su feminidad porque esto se los hacen a los hombres se los hacen a las mujeres las mujeres que tienen ganas de maternar las mujeres que tienen ganas de tener pareja están aterradas aterradas claro es que lo que les digo es tratan de reducir la población quieren familias inestables si ustedes tienen familias estables con padre y madre e hijos en los cuales ustedes les dan los mejores valores los políticos no tienen poder y las élites del mundo no tienen poder en cambio cuando ustedes tienen familias disfuncionales cuando ustedes como hombres están solos y como mujeres están solas es fácil es fácil controlar a un individuo que a un grupo de individuos entonces ellos se dieron cuenta que en las desastres naturales en la primera y segunda guerra mundial los hombres y mujeres que más sobrevivían y mejor les iba eran hombres que tenían familias porque tenían el apoyo ya de sus familiares por eso los judíos los chinos los los japoneses todos los asiáticos tienen éxito al país que se vayan sobre todo en estados unidos porque porque se ayudan entre ellos mismos en su comunidad ellos mismos mismos se hacen préstamos se ayudan entre ellos sin necesitar abogados porque el poder de la palabra de ellos para ayudarse y mutuamente hace que ellos tengan éxito en cambio en cambio cuando nosotros estamos dispersos peñándonos los unos a los otros ahí somos controlables y somos manejables seguimos entonces no todavía las mujeres que quieren ser madres y quieren tener su pareja son avergonzadas denigradas pero al mismo tiempo estas mujeres infelices o sea la la miseria quiere compañía siempre la miseria es envidiosa o sea ustedes tienen una fruta podrida la fruta podrida quiere contaminar a las demás ¿por qué? porque aquí están los microorganismos para poder sobrevivir entonces si ustedes se llevan si su mujer se lleva con unas mujeres que están divorciadas o son tóxicas es mejor que se separen o es mejor que le digan a ella pues si quiere seguir siendo mi esposa y que yo sea tu marido tú tienes que dejar esas amigas y tienes que llevarte con mujeres otro tipo de mujeres porque esas amigas le van a lavar tanto el cerebro y van a hacer que te llegue hasta odiar ¿por qué? porque la miseria ama la compañía la envidia es una de las emociones más grandes de los seres humanos entonces estas pobres mujeres que quieren ser madres esposas son mujeres adoctrinadas son mujeres despreciadas son mujeres ultrajadas son mujeres avergonzadas por seguir su rol natural en la naturaleza y estas feministas llegan a 40 a 42 años en Estados Unidos se han hecho investigaciones y el porcentaje más miserable con más antidepresivos con más ansiolíticos y con más pastillas psiquiátricas en la población en la población de los Estados Unidos son las mujeres de 42 a 50 años que no han tenido hijos que no han sido madres y se sienten infelices pero lamentablemente a esas mujeres ya se les acabaron los óvulos y no pueden tener hijos y simplemente no pueden regresar el tiempo hacia atrás y muchas de ellas yo las he visto llorando suplicando han dicho el feminismo me mintió esto no es lo que yo deseaba para mi vida seguimos que las otras mujeres las violentan las otras mujeres las cancelan las otras mujeres las agreden quieren que hablemos de libertad hablemos de libertad si las mujeres casadas o las que quieren tener pareja o quieren ser femeninas no tienen la libertad entonces consultenme si tienen algún problema psicológico yo les puedo ayudar en cualquier aspecto pasen por mi página de facebook que es psicólogo eugenio también tengo la página de facebook se llama relaciones de pareja polaridad masculina red pill píldora roja donde yo les puedo ayudar a ustedes me pueden mandar un mensaje y si se van a mi whatsapp también ustedes pueden aquí hacer clic en esto tengo una explicación de las de las consultas que yo doy más o menos por cómo recibo los pagos y todo ustedes me mandan un mensaje por aquí yo les puedo contestar muy bien a ustedes aquí voy a acceder ahora en este entonces este es mi este es mi mi whatsapp aquí psicólogo eugenio me llamo yo soy magíster o máster tengo una licenciatura en psicología y dos años de psicopedagogía he estudiado he estudiado más cosas en mi vida talleres sobre comportamiento humano parejas relaciones y todo eso soy psicólogo psicopedagogo coach sexólogo y terapeuta si tienen alguna consulta contáctenme y por favor háganse miembros de mi canal compartan este video y bueno que les llegue a más hombres y mujeres este video muchas gracias por haberme escuchado y que pasen un excelente día gracias